Lo más emocionante de la investigación que estamos mandando a cabo es que es muy aplicado. Trata de generar fuentes de energía que tengan un mínimo impacto ecológico. Y la idea fundamental es realmente hacer dispositivos muy sencillos, muy sostenibles, pero que nos den una información digital de lo que está pasando. Si esa agua está contaminada, si tenemos enfermedad o no, o si estamos embarazadas o no. A mis hijos les explico que su madre va a trabajar para hacer inventos, para inventar, y fabrica pilas con papel, con carbono, con cera de abeja, y que se alimente con la misma muestra que estamos analizando, que después podrán tirar en la basura sin impacto ecológico. Bueno, es que el papel es un material muy versátil, y lo que se trata es que mediante tecnologías habilitadoras, como por ejemplo la tecnología electrónica impresa, que trabaja básicamente imprimiendo componentes electrónicos en sustratos flexibles, plásticos o papel, para realmente hacer un dispositivo completo. Aquí lo que tengo es un parche que tiene una batería de papel, se puede utilizar para detectar la presencia de fibrosis quística. Y lo que nos dice es si nos da positivo o no. A la vez también podríamos ser capaces de almacenar este resultado, también enviarlo a la nube. Esto se puede extender después a otros campos de aplicación. La idea en el futuro es poder fabricar todos estos componentes en rollo, tal y como ahora se fabrican los periódicos. Existe una etapa entre los 30 y los 40, que justamente coincide con el momento más productivo, el científico, en que hay que hacer una cierta elección entre seguir la competición en esta carrera o apostar más por la vida personal. Quizá habría que replantearse el diseño de esta carrera científica. ¿Por qué tiene que ser tan competitiva, tan estresante? ¿Por qué no podemos tener criterios, sí, de excelencia, claro que sí, pero no tanto de cantidad? Yo espero que del proyecto que estoy desarrollando salgan más iniciativas. De hecho, a nivel más personal, intento concienciar también a mi equipo de la necesidad de que no todo el mundo tenga que seguir carrera científica. Habrá una parte que podrán seguir una carrera empresarial y, por qué no, crear sus propias empresas.